Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida, por aquí Clara Elena. Un día más, muy agradecida por su compañía. El día de hoy vengo con un tag y fui nominada por mi querida amiga, youtuber Gordita Fashion. Este es un tag que probablemente es un tanto repetitivo, yo creo haber hecho un tag parecido. Pero quise hacerlo primero por el honor de que me haya nominado Gordita Fashion y después porque con los años, con el tiempo, hay ideas, opiniones que cambian mucho en este mundo youtubero. Así que vamos a proceder rápido para no robarles mucho de su tiempo con este tag. Y les quería decir que el canal de Gordita Fashion es uno de los canales que yo al paso del tiempo he recomendado porque entiendo que vale la pena verla, que es un bonito canal, que ella pone mucho empeño en lo que hace. Y que yo siento que el apoyo es algo muy bonito cuando alguien hace un buen trabajo. Aquí ando con mi look a medio terminar, ustedes saben que yo hago mil cosas a la vez y últimamente como que no he completado ninguna. Pero aquí estamos. Bueno, voy a comenzar rápidamente. La primera pregunta dice, ¿por qué abriste tu canal? Y me pego un poquito porque no tengo micrófono. ¿Por qué abriste tu canal? Bueno, si mal no recuerdo, yo he comentado en otras ocasiones que yo abrí mi canal en un tiempo donde de pasar a ser una persona que trabajaba, daba servicios 24 horas. Y no les miento, yo daba servicios 24 horas al día, así decía nuestro vehículo de trabajo y todo eso. Y ese, mi tiempo era muy limitado. Entonces llegó un momento donde hubo unos movimientos en la isla económicos que menguó un poquito la entrada de trabajo. Y fue la primera vez en muchísimos años que yo me sentía con tiempo libre. Ya yo venía viendo las youtubers hacer videos, debo decir, y me parecía interesantísimo poder comunicar cosas, poderse conectar con la gente, con gente de otros países y todo eso. Y dije, ok, esto me parece una buena opción para mí en lo que se endereza la situación porque yo sabía que no era eterna. Pero de todas maneras, pues resultó que se juntó mucho trabajo en mi trabajo regular y además YouTube, pero he seguido adelante. Además que siempre usted ve la posibilidad de un ingreso extra que no es el incentivo más grande para hacer videos, créamelo. Entonces, la 2 dice, ¿cuáles son tus youtubers favoritas? Cuando yo inicié, y voy a hablar mucho de cuando yo inicié porque los tiempos han cambiado, ya llevo unos años aquí. Cuando yo inicié, mi incentivo para yo iniciarme en el mundo de YouTube fue Bellissima, del canal Bellissima TV, que tiene Bellissima 1, Bellissima 2 y Bellissima Health. Y fue un incentivo para mí porque me parece una persona muy bien puesta, que sabe lo que quiere, sabe lo que expresa y lo sabe expresar. Y me sentí identificada con ese tipo de personas y me dio la ilusión de iniciarme. Ahora, el tiempo pasó y ya he conocido un montón de youtubers que también admiro mucho su trabajo. Tengo muchas compañeras por aquí que ya se los he dado saber montones de ocasiones. El 3, si te hicieras famosa, perderías la humildad. Los seres humanos somos lo que somos en esencia. Por tanto, una persona no cambia porque se haga famosa. Una persona cambia porque las circunstancias en su vida cambiaron. Y al cambiar sus circunstancias, dejó salir lo que realmente es. Si usted es una persona humilde, usted es siempre una persona humilde. Entonces, yo no creo que a mí me pasaría nada porque a mí no, yo no tengo ningún interés de cambiar, de ser quien soy. A menos que no sea para mejorar, no para empeorar. Y si usted se convierte en una persona no humilde, no está mejorando. Y para mí esa parte espiritual es importante y siempre lo digo por aquí. Entonces, la próxima pregunta dice, ¿cómo ves tu canal en unos años? Bueno, yo he hablado también en otras ocasiones por aquí, mi personalidad, ¿cómo es? Yo pienso en la acción de hoy porque mi acción de hoy es la acción que va a determinar todo lo demás. Entonces, mi canal va a depender de cómo yo lleve mi canal hoy. ¿Entienden? Entonces, hacer planes a largo plazo sería como una pérdida de tiempo si usted no hace un plan diario de qué es lo que usted quiere y hacia dónde usted va. Entonces, no, no tengo ningún plan a largo plazo. Tengo el plan de cada vez que me siento aquí delante de la pantalla con ustedes, hacerlo lo mejor posible. Entonces, la próxima pregunta dice, ¿alguna vez has pensado en cerrar tu canal? No, porque cerrar su canal significa cerrar su canal. En muchas ocasiones ustedes, muchísimas compañeras youtubers que ponen, cierro mi canal como título de su video y entonces el canal sigue con todos los videos públicos e incluso usted las ve comentando debajo de ese video donde ellas dijeron que van a cerrar su canal. Y para mí eso no es cerrar mi canal. Ahora, si usted me pregunta si en algún momento yo he sentido alguna decepción, sí, claro que sí. Yo creo que nos pasa a todas las youtubers. Yo tengo un video, dicho sea de paso, que habla de eso. Tal vez se lo deje en la caja de información también si lo encuentro por ahí con facilidad. La idea es que cerrar un canal para mí significaría darle shutdown, como se dice en inglés, quitar todos mis videos y olvidarme de que eso existe y no volver a pasar por ahí a nada porque quise cerrarlo. Para mí eso es cerrar mi canal. No sentarme aquí y decir, yo voy a cerrar mi canal. O probablemente yo esté pensando cerrar mi canal porque no es mi estilo. Entonces, mi canal yo no he pensado en cerrarlo. Puede ser que me tome algún tiempo cuando me siento enferma o cuando no tengo los ánimos o tengo un poco de decepción relacionada al canal. Entonces, el seis, ¿qué opinas de los malos comentarios? De los malos comentarios yo siempre he opinado y he visto a las personas que hacen malos comentarios. No críticas constructivas que son muy bien recibidas. Los que llegan con la intención de dañar. Estas personas yo simplemente las veo como personas que están pasando por un mal momento y no tienen cómo descargar. Y tal vez entraron a tu video y te vieron la cara y dijeron, esta me parece buena presa para comenzar a fastidiar. En mi caso, yo creo que pierden mucho el tiempo porque yo no soy confrontacional. Y al que le gusta venir a fastidiar o el hater le gusta a alguien confrontacional para ellos poder alimentar esa parte, ese vacío que tienen. Entonces, si a usted ellos le dicen bestia y usted le contesta animal, van a estar ahí toda la vida. Toda la vida va a estar ahí. Entonces, yo a veces sí, con mucho respeto les dejo saber algunas cosas y si no me interesa que sigan ahí, pues que sigan andando. La próxima, ¿piensas que en esta plataforma puedes tener buenos amigos? Sí, 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 de hecho, yo siento que tengo buenos amigos en esta plataforma porque buenos amigos no necesariamente es quien se sienta contigo todos los días a darse la cerveza. Puede ser una persona con quien usted tenga cosas en común y que cuando necesita un espaldarazo estén ahí para dárselo. Y sí se puede conseguir buenos amigos en YouTube, a pesar de que la plataforma es muy complicada y hay mucha gente con malos sentimientos aquí y personas que necesitan avanzar un poco en su mundo espiritual. Bueno, ¿qué es lo que te impulsó a ser youtuber? Eso contesta un poco ya la pregunta anterior y les dije fue un tiempo como que de tregua en el trabajo y me ocupé en hacer videos y además tenía la inquietud que no lo dije ahorita de hablar sobre una circunstancia por la que yo pasé que tuvo que ver con un medicamento que prácticamente me destruyó la vida y que se convirtió en Clara Elena antes y después de ese medicamento. Este fue mi primer video, el 8, no perdón, el 9 que dice ¿cuánto tiempo tardas en grabar y editar un video? Eso depende, eso es muy relativo, eso depende del video, videos como este que no requieren de mucha edición, en cuestión de una hora probablemente me voy a sentar, lo voy a editar y ya va a estar listo. Solo que aquí pues tengo que yo usualmente agrego las personas que nomino y eso pues me toma cierto tiempo, pero una hora y videos de blogs a veces hasta tres horas. La próxima, ¿qué es lo que más te gusta de YouTube? A mí lo más que me gusta de YouTube hay un par de cositas, pero lo más que me gusta de YouTube es la conexión que tú puedes lograr con personas de otros países. Gente, usted puede sentir que sienten personas de otros países con relación a ciertos temas, para mí eso es muy importante y el factor comunicación que para mí es determinante. La comunicación entre los seres humanos, entonces la próxima, ¿qué opinas de los YouTubers que no ayudan a los demás? Bueno, existe el libre albedrío y la gente no está obligada a ayudar a nadie, usted no está obligado a nada en la vida. Usted es lo que está obligado a hacer lo que su corazón le diga y para mí tratar de que lo que su corazón le diga siempre sea lo mejor, lo más positivo. Ehm, habrán algunas que no quieren ni siquiera saber de las otras YouTubers. Yo he escuchado muchas YouTubers que dicen, yo no quiero saber nada de otras YouTubers, yo quiero saber de mi canal y no quiero saber nada. Bueno, entonces ahí yo digo, esto es una comunidad y cuando usted entre en una comunidad es porque usted está dispuesto a estar en comunidad y tendría entonces que buscar la descripción de la palabra comunidad, vivir en comunidad. Entonces, sí, claro, si una compañera necesita una ayuda, yo se la puedo dar, se la doy. Y si yo necesitara, acudiría, claro que sí, claro que acudiría a una compañera que yo sepa que tiene el buen ánimo y la buena intención de ayudar. La próxima, ok, te gustaría abrir otro canal, de hecho yo tengo otro canal, yo inicié con otro canal y ese canal lo he dejado ahí de momento. Para mí, tener varios canales implica mucha responsabilidad y si usted no las puede cumplir bien todas, quédese con uno y trate de hacerlo lo mejor posible. Entonces, la 13, ¿alguna vez le has pedido a una YouTuber y se te ha negado? Bueno, peticiones como tal, puede ser que en algún momento le haya hecho alguna petición a una YouTuber y no tengo ningún mal recuerdo al respecto. Solo una vez cuando me inicié, que le pedí suscripción a una persona, o mejor dicho, le dije que yo acababa de abrir un canal y la persona me insultó y no lo entendí. Yo estaba muy recién llegada, así que no estaba envuelta en este mundo de YouTuber, así que no lo entendí mucho. Pero también, aparte de eso, pues es algo que para mí, pues yo traté de entender a esa persona. Yo no puedo vivir por la vida juzgando, siendo juez de las acciones de los demás, la verdad. ¿Tienes alguna YouTuber que te caiga mal? No, a mí no me cae ninguna YouTuber mal, porque yo soy de las que pienso que los seres humanos pasamos por procesos y que en aspectos tal vez espirituales, hay gente que está en un nivel, otros están en otro nivel. Hay personas que le preocupa mucho su nivel espiritual, de cómo tratar de entender a los seres humanos, de cómo unirse a los seres humanos para crear cosas bonitas, pero hay otras personas que no les interesa nada de eso y que se sienten incómodos. Yo no tengo por qué odiarlos, yo no tengo por qué me caigan mal, simplemente traté de procesar y entender los por qué de ellos y dejarlos en su rincón con su mentalidad, porque yo no puedo ir por ahí cambiando el mundo. El mundo se va acomodando, entonces usted no puede ir por ahí cambiando a la gente. Así que caerme mal, ninguna. Ahora, hay videos que yo no me detengo a ver porque se hablan de cosas que yo entiendo que son dañinas para los demás. El 15, consideras que YouTube es un trabajo o una pasión, las dos cosas. Es un trabajo porque automáticamente cuando usted comienza a cobrar por algo, ya usted está trabajando. Es como cuando nosotras las personas que en algún momento nos interesó la música y decíamos, yo quiero ser profesional de la música y decíamos luego, bueno, yo no soy profesional de la música. Pues no, si alguna vez usted fue a algún lugar y cantó por paga, usted ya se convirtió en una profesional de la música. Es igual que cuando usted hace un trabajo en YouTube y le llega su dinerito el fin de mes. Ya usted está trabajando como YouTuber, pero, 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 hay un pero grande aquí. Si usted no siente pasión por esto, no lo va a poder hacer. Entonces, para mí la pasión es factor determinante para usted ser YouTuber. Tiene que sentirlo, el deseo y tener la preparación de poderse sentar delante de la cámara a hacerlo. Como, la próxima pregunta dice, ¿cómo reaccionarías si alguien te conoce en la calle? Yo reaccionaría como reacciono siempre si cualquier persona, que tal vez hace tiempo yo no veo, viene y me dice, hola Clara, ¿cómo estás? Abrazar, lo que a mí me encanta abrazar a las personas, es un intercambio lindo de energía. Y nada más, no haría nada más. He tenido una que otra ocasión que me he tropezado con gente que me saludan fervorosamente y entiendo que es por el canal, aunque no se han acercado directamente a decirme que es por el canal. Y yo los saludo y cualquiera que me salude, yo los saludo igual. Porque yo soy un ser humano más dentro de este gran universo y no importa quién me salude, ni bajo qué circunstancias, claro que lo voy a saludar. Yo feliz de poder hacer este, este tag porque me ha invitado mi gordita fashion, que es una amiga de YouTuber, para que ustedes vean que sí se puede tener amigas en YouTube. Pase por ahí a visitarla y se va a quedar enganchada con su canal. Voy a dejar mi lista de personas que quiero que hagan este tag, que los invito a hacerlos. Y yo muy agradecida con todos ustedes, si me notan un poco lenta es porque estoy un poco lenta, porque se me, tuve que tomar un medicamento el día de hoy y estoy un poquito lenta. Incluso, incluso decidí tomarme un poquititito de vino. Dice que para ver si me levantaba un poquito el ánimo, yo no soy muy de tomar. Así que, este, pues, por eso ven como que un poquito lenta. Además, hoy es domingo, había mucho ruido en el área y aproveché para hacer el video ahora. Gracias a todos por su compañía. Gracias a los que llegan nuevos al canal. Gracias a mi gente de siempre. A las que voy a dejar por aquí, nominándolas para este tag. Y muchísimas bendiciones a todos. Recuerde que hay factores importantes en la vida para echar esta lucha de la existencia. Y es llenarse de mucha peace and love. Bye.